Buenos días, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Bien, bien? Cuando se mira, se derrite por ti. Ah, ¿sí? ¿Usted es el muchacho mayor? No, es ella. Ah, aquí está la... Valeria. Valeria. Mucho gusto. ¿Vienes de Houston? ¿Vienes a salir en la televisión? Ah, pues muchísimo gusto. ¿Vienes a la Amanda, va? A San Rafaelito. A San Rafaelito. Sí. Felicidades. ¿Allá viven ustedes en Houston? Sí. Muy bien. ¿Familia? Bernal. Bernal. Urioste. Urioste, ok. Toma nota, Nancy. ¿Y la niña Valeria? Valeria. Valeria Martínez. Aquí está la muchacha mayor. Sí. Sí. ¿Cómo ven las tradiciones de acá, Valeria? ¿Te va a ver tu mamá allá? Es primera vez que viene. ¿Es primera vez que viene acá a México? Sí. Estas son tradiciones de aquí de Guerrero, de donde es tus papás, ¿verdad? ¿Sus papás son de aquí de Gamuco? Sí. Sí, su mamá sí, su mamá es de Buenahorra. Oh, tu mamá. Son tradiciones y bonitas tradiciones para que vayas aprendiendo de la cultura de acá de México. ¿Se hace bailar, Valeria? ¿Tienes que bailar? ¿Se hace bailar zapateado, Valeria? Sí. ¿Sí? Ahí le hacen la lucha, Valeria. Está bien guapa a su niña. Felicidades. Ahí te va a mirar. Mándale un saludo a tu mamá allá de Estados Unidos. ¿Cómo llama tu mamá? ¿Cómo llama? María. María Vivas. Saludos para María Vivas hasta Houston. Houston, Texas. Aquí estamos con tu niña Valeria, la muchacha mayor. Para Juan Martínez también, ¿verdad? Para tu papá, que es originario de Guanajuato. Qué bueno, niña Valeria, te vamos a dejar porque te estás poniendo nerviosa. Ya están colgando los dólares, ¿no? ¿Y usted también viene de Houston? Sí, ahí lo dedicamos nosotros. Oh. Le va a poner billetes de Hacienda allá al colgarillo, 10 dólares. Vamos, es de los puro de a mí, dice. Sí, sí. Houston, ¿y qué tal está Houston para allá? ¿Los trabajos, la chamba ahorita? Muy bien, gracias. Sí, se mejoró Houston. Sí, estábamos ahí, con bastante trabajo como viene. ¿Y es su... la señora de rojo, es? Sí, mi esposa. Ah, su esposa, ok. También viene de allá. Muy bien. No, por muchísimo gusto nuevamente. Sí, estábamos. ¿Verdad, mene? Yo también, yo soy boyazo, no sé si lo digo, está borrador. ¿Qué gusto, su nombre más a veces? Rafael. Rafael, vamos a dar un recorrido por acá. Así es, muchachos, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Aquí nos encontramos en la Muco de la Reforma, acá en el Estado de Guerrero, México. Con estas bonitas tradiciones de festejo. ¿Es el San Rafael? ¿Es el San Rafaelito? ¿Es el San Rafaelito? ¿Es el San Rafaelito? Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Familiares de aquí de la familia o son amigos nada más? ¿Familiares? Eso, bueno. ¿De aquí mismo vienen del rancho o vienen de otro ranchito? ¿De aquí mismo de a Muco? ¿Qué es lo que sefanía? ¿Aquí está ya listado el cafecito? Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Cómo se llaman sus hijos? Mi hija que está en Chicago. ¿Su hija? ¿Cómo se llama? Angélica Cruz. Cruz y sus hijos? Efraín. Efraín Cruz. Yoni Cruz. Yoni Cruz. Pedro Cruz. Pedro Cruz. Rafael Cruz. Rafael Cruz. Texas. En Texas. Texas. ¿Y si van ustedes a visitarlos? ¿Sí trajo dólares de allá? No, no se fue de allá. Dolores de cabeza de perdido. Lo importante es que llegó con bien para acá. ¿Sí? 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 ¿Estuvieron allá? ¿Estuvieron allá? Sí. ¿Y su casa no le pasó nada siquiera aquí también? No, 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 no. Nuestras tradiciones de acá temprano aquí son las las seis y media ya de la mañana. Ya andamos con el señor Marconi. ¿Qué le dices Marconi allá la gente que nos está mirando Marconi? Saludos, saludos a través de la página de mi amigo Chiro. Sí, Marconi, fotógrafo de Ciudad Altamirano. Ciudad Altamirano, venimos a las fiestas aquí a Muco de la Porta. Sí, su nombre Marconi. Está bien Marconi. Sí, aquí vas a andar todo el rato, todo el día. Vamos a andar hasta la corrida de todos. No, pues vamos a hacer equipo, vamos a andar todo el rato. Dice, saludos a mi comadre Coni. ¿Quién es Coni? ¿Usted? Dice, no me invitaste comadre. ¿Quién dice? La Rorra dice Miranda. Ah, comadre, vengase, acá estamos en su pueblo, acá en Amuco, querido. ¿Y por aquí anda ella o está allá? No, ella está en Norte Carolina. Bueno, pues ya que no pudo venir. Saludos comadre, está allá hasta Norte Carolina. A ver si nos manda mañana unos 500 dólares para... Recalentado, ah, para cerrarnos las comadre. Ya que no pudo venir, vale, amor. ¿Con eso nos ayuda para el chocolate o algo? No, no, para el 24 el chocolate con un picatito. Ah, no, 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 pues si sabe. Esos son los compadres buenos, ¿verdad? Sí, 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 a ver los compadres no hay. Ya no se dan los matones. Ya, mero, si quiere mandar los mil, pues de una vez. Ah, pues sí, exactamente. ¿Está en Norte Carolina ahí? Sí, ella está en Norte Carolina. ¿Y es de originaria de aquí? De aquí de Amuco, de la familia Miranda Estrada. ¿Y usted ya tenía tiempo que no venía o apenas vino? No, yo vengo a veces dos veces por año, gracias a Dios. Sí, es una bendición. Sí, gracias a Dios. ¿Y ahora se trajeron la muchacha mayor? Sí, viene a cumplir su manda. Mírala, que bien guapa. Chinita. ¿Es su sobrina? Mi nieta. Oh, su nieta. Las dos son mi nieta. ¿Se quedó la mamá ya, no pudo venir? Pero los está viendo ella. Ajá, María. Sí. ¿Eh? ¿Con finita? Sí. Yo lo sé para que nos comenten y vean mis mensajes que luego me dejan en visto. Saludos, chicos, saludos. ¿Aún hay chocolate para ir, dicen aquí? No, hasta el 24. ¿El 24, verdad? Ya que manden los mil dólares, pues, los 500 dólares. Ya que fue para comprarnos el pan y el pásenle. Comprarnos el pan y el mezcalito para el piquete. Andele, que esté con y... Olga, ¿quién es? Ale. Oh, no, no, no. ¿Eh? Ah, ok. Ok. Le mando saludos, usted, Rita. 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 Ah, Rita, saludos. Ser mi soñada. No. Con un saludo, Rita. Gracias, doctor. Dale. Ahora empieza todo el movimiento. Eso es bueno. ¡Vamos. 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 ¡Gracias! 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 Chula! ¿Escucha la banda? Sí ¿Allá en Houston qué hora es ahorita ya? Es una hora más Ya van a hacer las 7 aquí Son las 6 y media No, no, no Las 8 son las 8 6 y media Van a hacer las 8 Aquí hay varios comentarios Muy bonito todo Y eso no han mirado nada Apenas en pie Eso no es nada, no han visto nada Andele Al rato viene lo bueno Esto desde ahorita hasta que se amanezca Mañana casi Nos vamos a amanecer en el corral En el corral, si Dimos que el muchacho mayor no nos dé Unas bebidas Para amanecernos Andele el muchacho mayor O la muchacha mayor Dimos que no hagas Chucho es el mero mayor De todos Chucho es el mero fuerte Como que nos jale Chucho Con unos Unos mil dólares Viene del otro lado Ah, viene allá De bebidas Desempacaditos Así es muchachos Vamos a ver a Chucho por acá Así es Chucho Ya te están poniendo una encomienda Muy grande Dicen que Que si vas a jalar con las bebidas Porque se van a amanecer Dice la muchacha mayor Sí, sí, así es Sí Esto mero Vamos a ponernos bien Alegres Primeramente Dios Y los esperamos Toda la raza bonita ya Está el audio ya puesto En el corral de toros Ya todo listo Ya también Ahorita nos vamos a echar Un menudo En la pobre casa Ahí el que guste Puede ir Están las puertas abiertas Para el que guste Ir a la casa Ahorita Y en la tarde también A la comida Que en gusto Están las puertas abiertas Ahí en casa La familia Valenzuela Rodríguez Valenzuela Espinosa Ah De los mero Paternos Paternos Sí, sí Valenzuela Espinosa La casa Que es de todos ustedes Los esperamos raza bonita Y a partir de las cuatro De la tarde para adelante Se viene el jaripeo Jaripeo baile Así que se va a poner bueno Jálese Jálese Esto se va a poner bueno Esto apenas va comenzando Sí, hoy es el primer día Hoy es el primer día Arrancamos hoy Con el primer día Chucho es este Integrante de la banda Hermano Valenzuela Así es Vienes llegando a Estados Unidos Sí, mérito ¿Cuánto tiempo tuvieron por allá? Tres meses Tres meses de gira De gira, sí Y te tocó la encomienda Del muchacho mayor Sí Una banda que tenemos también Y cumpliéndola pues Eso es bueno Se sortean los días Y nos tocó el primero Ajá Y como es banda Cualquier día es bueno Ajá Dicen lástima que estoy lejos Dicen aquí Y Armando Toledo Y saludame a Chucho Saludos Armando Toledo Amigazo Armando Toledo Saluditos Aquí andamos a la orden Ya sabe Compositor de Banda Hermano Valenzuela También le mando saludos Al huero Dicen Ah, sí, claro Gracias, gracias Don Armando Aquí andamos a la orden Ya sabe Y la raza que guste Jalarse Aquí cerca Pues que se vengan Aquí nos vamos a amanecer Ahora si están un poquito Lejecito Unas cinco horas Todavía hay chance Todavía hay chance A las cuatro Empieza la toreada A las cuatro Y como a las que Vamos a ir a traer La madre mayor A las doce ¿No? Por ahí Once Once Las guanachas Sí, como a las doce Vamos a volver a venir A traer a la muchacha mayor Y empezamos a recorrer Con las demás guanachas El que quiera disfrutar De las tradiciones Todo el día Que se venga temprano Así mero, así mero Así es Ahí está Bueno, gracias por la información Chucho Adelante Mira, ya están Subiendo las Las flores Y pues aquí estamos Con los muchachos De la banda Banda de descendencia De Villa Descendencia de Villa Nicolás Nicolás Aquí los invitó Pues aquí el amigo Chucho Chucho Sí, qué bueno Estamos aquí Desde temprano Se vinieron Cinco de la mañana Cuatro de la mañana Es todo Desde Villa Nicolás Aquí en Corto Bueno Se hubiera entrado Al padre Mariano Un rato aquí Que nos acompañara Al chocolate Vamos a echarle Una llamadita Al padre Mariano Para que venga Divertirse Es un chiquero Sí ¿Va a venir? Ándale Venga A dar la misa ¿Verdad? Bien Mariano Y usted ¿Dónde nos visita? Aquí mismo Estoy de aquí De Amuco De Amuco Así es Muy bien Aquí estamos En Amuco Estoy bueno Acompañando aquí A la señora Cornelia Dios sigue A todos mis Que están en Amuco De Estados Unidos Que están ahí Todos los que están De aquí de Amuco De Estados Unidos Les mando un saludo A todos A mis hijos Que me están viendo La era Y a todos Mis hermanos A todos Saludos para Beitia Dicen ¿Quién es Beitia? Balta Balta Perdón A usted Ok Le mando Saludos Balta Muchos saludos Cuídense Que Diosito Me los bendiga A todos Muy bien Y los esperamos Cuando gusten Es todo Sí Aquí estamos ya Casi ya a punto De salir Y aquí vamos a ir hasta A la iglesia Y luego al corral De ahí nos vamos No sabemos Vamos a seguir El muchacho mayor Porque vamos De ahí nos vamos A ir en casa A la familia Valenzuela Espinosa Y ya esto Y ya Ya vamos a salir Aquí está La muchacha mayor También ¿No eres la muchacha mayor? Sí Vámonos pues Saludos cordiales A todos Gracias Te espero en el cuajilote Dicen Chiro No tenemos compromiso En el cuajilote Por el momento Pero gracias Por la invitación De ahí nos vamos Ajá Me llevan florecitas ¿Va a tomar una foto? A ver si dice Con sus velitas Este es el espejo De San Rafael El día de hoy Aquí en Tabuco Te llevan la camineta ¿Va a tomar una foto? Sí Gracias por ver el video 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 Y aquí vamos a... ¿A la iglesia? ¿A dónde vamos? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? ¿A la iglesia? ¡A la iglesia? Ah, saludos para todos. Gracias, gracias. Francisco, viva. Le manda saludos. ¡Saludos, chicos! Estoy esperando la clave, chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Farón! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Buenos días a todos! PuTen que gracias por sus comentarios, por sus bendiciones para las personas que apenas se van conectando bueno pues les comento que aquí estamos en Amuco de la reforma en el estado de Guerrero en el festejo de San Miguel festejo de San Rafael ya lo estoy cambiando San Rafael San Ratita ¿de dónde viene usted? de la ciudad de México oh la ciudad de México me parece aquí si de Rafael ok Rafael viene de Houston de Dallas, Texas Houston 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 dice que hora va a invitarnos una cerveza en el corral hasta el rato no hoy se estará celebrando todo el día hasta la noche un ratito más en la tarde va a haber toros baile un ratito más un ratito más ¡Gracias por ver! 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 ¡Ey! 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 ¡Que salgan bien en las películas! ¿Mamá? ¡Que salgan bien en las películas! Gracias. 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 Nos encontramos en Amuco. Amuco de la Reforma, página Chirua, informando. En el festejo de San Rafael. Saludos y bendiciones para todos, amigos. Aquí la familia Valenzuela Espinosa les hacen la cordial invitación, a nombre de la mayordania, que viste venir a pasar estas festividades aquí en Amuco, hoy dan y niña, que al parecer la mayoría... Música 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 Así es amigos, muy buenos días a todos, buenos días a todos, donde quiera que se encuentren, nos saludamos desde Amuco, Amuco de la Reforma, déjense venir amigos al rato, después de las 4 de la tarde, al jaripeo, habrá jaripeo después de las 4 de la tarde, más de rato cuando llegamos, ya estaba el escenario casi listo, también por ahí creo que va a haber baile, para los que gusten venir, aquí en Amuco de la Reforma, en el municipio de Coyuca, Coyuca de Catalán. Música Muchísimas gracias a todos los que nos están comentando ahí, gracias, gracias a todos los que están pendientes de nuestros videos. Música Aquí pues están en el festejo del día de hoy, el festejo de San Rafael. El día de hoy empiezan pues las fiestas, comentarles ahí pues que son 9 días, 9 días de fiestas para que quien guste y quiera venir a los... Música A los toros Música 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 Saluditos Díaz Gómez, saludos, bendiciones. Música Veritos, muy buenos días, hermosas saludos. Música Gracias, gracias, igualmente para usted, bendiciones. Mati, saluditos desde Naucalpan, dice. Gracias, gracias a todos Ahorita pues Vamos a esperar un poquito De aquí vamos a ir A casa de la familia Y Pues ahí les van a ofrecer Un almuerzo a todas las personas Un almuerzo a todos 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 Saluditos Sabrina, saludos hasta Yucatán Gracias, gracias por Comentarnos A la gente que nos mire en Texas Saluditos, saluditos Los cristales Vamos a ir a tu casa o al corral Se tiene que bendecir el corral Se tiene que bendecir el corral Y luego regresamos con el corral Si está bien Se tiene que bendecir el corralito ¡No se le ponenач300 ¡Ay, déjame un corto para él! Para que te lo de Para el的人 Para que te lo de ¿Qué pasó el carro? 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 Gracias. Gracias. ¿Almozar? ¿Almozar? Un desayuno, ¿verdad? Un desayuno, nuevamente se da en este hot cakes. ¿Ya te tiene preparado unos hot cakes de desayuno? Vamos a los pancakes. ¿Qué quieres? A los pancakes, al denis. Al denis. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? ¿Qué te dice tú? Pues qué bueno, bonito festejo. Felicidades. Gracias, gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Por qué te dicen así? Jesús Valenzuela Rodríguez. Jesús Valenzuela Rodríguez. Ahí está el muchacho mayor. ¿Primera vez? Sí, ya la familia varios años, pero ahorita ya otra vez volvimos a agarrar un día. Qué bueno. Felicidades. Sí, gracias. Se hizo conocer a Nancy. Se me hizo conocerla, digo. En persona nomás la mirabas en la tele. Sí. 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 ¿Y a usted está mirando todo lo que tenemos que hacer para llevar un en vivo hasta ahí? Sí. Sí. Sí, sí. ¿No es fácil? Una bendición de Jesús. Un muchacho joven, talentoso. Viene llegando de gira de Estados Unidos. El muchacho, él pertenece a la agrupación Los Hermanos Valenzuela. La banda, aparte de que es familia, es de la misma familia Valenzuela. Donde esta banda, al parecer, la inició su abuelo o su abuela. O algunos de sus tíos, no estoy muy seguro. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 puro y chulada aquí los que están desveladones vuelven a nacer con este guiso puro suero natural aquí estamos en casa de la familia Valenzuela Espinosa Valenzuela Rodríguez miren nomás acá que están preparando van a hacer el bistec con mediodía bistec con papa por comida no van a parar aquí hay bastante comida la familia Valenzuela Rodríguez es la que está haciendo toda la comida el día de hoy muchacho mayor y el mayordomo mayordomo es Jesús Valenzuela muchacho mayor y mayordomo a la vez todo y la madre mayor donde está aquí anda también lo que pasa es que era mi suegra oh el padre descansa falleció era mi suegra sí la madre mayor y ya ustedes la están representando sí y acá tienen el frito este es el frito la gente que no conoce el frito cómo se prepara el frito qué es lo que le ponen un resumen rápidamente a ver usted es cocinera o que lo preparó la preparó ahorita les comento entonces aquí por comida no van a parar hay bastante comida y estamos haciendo más preparando más mira acá como está todo que le dice a la familia que está mirándolo que se vengan del pueblo todos los días hace cuenta que el que no quiere dormir se termina una fiesta y sigue la otra el chocolate temprano el café el 24 temprano Ahí está Zanahoria, papas Chulada Y de mayor yo le digo que está Zanahoria, papas Zanahoria, papas Zanahoria, papas Zanahoria, papas Zanahoria, papas Saludos a todos los que nos están mirando en Estados Unidos La gente que nos mira en Texas Saludos Saludos a todos los que nos están mirando en Estados Unidos Calientito hermano Ya tenías meses o años que no Aquí en el rancho, ¿verdad? Aquí en el rancho nada de eso Allá Diferente la comida ¿Cuánto tiempo tiene ella? ¿Cuánto tiempo tiene ella que no había venido? No, yo veo cada año en Francia Cada año, ok Pero ahorita Nos tocó venir siempre a casa en un septiembre Ok, ok Eso es bueno ¿De dónde viene el guachito? Estados Unidos Dile, vengo de Charlo Oh, de Charlo, Norte Carolina 3 dólares Al rato lo vamos a seguir A ver si nos invitan las cervecitas ahí en el corral Dile, sí, dile, le voy a ir a mi papá Dile, que le invito a mi cervecita Dile, dale, dale, mamá Mi mamá me está haciendo Dile, dile ¿Qué es el guachito? ¿Quién es su abuelo? Pueblo con su papá ¿Con quién está la abuela? Yo soy su abuela, yo Soy su bisabuela Porque su mamá es mi nieta Pero como su mamá Me la dejó de tres meses Ella me dice mamá No, mi papá Sí, sí, sí Pues entrarle al frito, muchachos Sí, ya Coman, coman ustedes Hola, ¿qué pasa? Aquí tiene una tortilla Y aquí también Cuént accelerate ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo le Luck? ¡Sí! ¿Cómo le HORS? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, bueno ¿En serio? ¿Se equivoiene a la comida ¿L ведerla? ¿No mercy vida? ¿Qué pasa? Sí, doctor aquí invitamos a toda esta gente que venga a comer los fritos fritos verdad temprano es norteños no se dejaron venir fallaron norteños no tienen dinero que fijo se les tiraste están haciendo allá vengase para acá aquí hay trabajo no hay trabajo para comer hay trabajo baratón pero vayan aquí quien es Rafa Bernal Rafa Bernal que vean los Estados Unidos mira que sabor estoy comiendo con frito donde dígales donde está aquí en Amuco con las florenceras es todo Fausto Carrillo le mando saludos con pinta Salo gracias patrón aquí estamos déjate venir patrón aquí andamos aquí está Clemente aquí está Clemente aquí está Clemente aquí está Maustino Carrillo Mero Toreo y Amuco ¿dónde anda ahorita él Fausto? Manteja no puede venir que nos mande he perdido unos 500 dólares para acá no pudo venir echarnos unas frías al rato unos 500 dólares nos alcanza a mí siquiera para unas cuantas cervecillas auto Carrillo ahí está ahí está el frito o no el caldo la panza la panzita ¿cómo se? mamá y diles cómo se prepara el frito porque a mí me caen por el caldo lo más rápido un resumen así el chile seco se le pone chile guajillo chile de puya y tomatón dale pues y este y se guisa ¿y qué parte de la res es el frito? el frito se le pone este se le pone tripa se le pone hígado se le pone carne y se le pone lo que se le nombra casi la chafaina ya ven muchachos ahí está ese es el frito de res el frito de res no se desperdicia nada de la res no ahí está Nancy ya ves y luego y luego que vaporero tiene el tambote mira la cazuela oh jaja ja son cazuelas esta cazuela la le ha de comer como unas 300 personas o más esta es pura grasa que le sale arriba al hueso ahorita se la tengo que tirar porque si no vamos a dar muy manteco salud y ustedes que van a querer comer al ratito nosotros nos quedamos al ultimo todo el tiempo me gusta quedarme al ultimo porque a veces me toca doble platillo y a veces no me toca nada el que no arriesga no gana el que no arriesga no gana gracias gracias me gusto gracias Dile a tu mamá que manda los dólares Hijo Que le mande una cerveza Que mande para comprarnos Unas dos charolitas ahí en el baile ¿Quién es Rafa Bernal? Lo que sea Ah, Rafita, allá está el de azul ¿El de rojo? No, el de azul es Rafa Bernal Rafa, salúdame a mi tío Rafa Dice, Bernal, dile que las ponga a enfriar Dice, porque ya mero llego Ah, sí, ya están muertas El Kevin Ay, joder, no Sobrino, estás con el amigo Te dije, vamos, no quisiste venir Mira pues Aquí andamos, mira lo que estás perdiendo No, no ¿Se puede venir en el avión? No, no, no Alcanzo está aquí Alcanzo a llegar Dice, vente, vamos a pasar el cumpleaños allá No quiso Mira pues No, no El mero 24 Si, Sinaloa viva, dice también, salúdame Ah, saludos, saludos Epa, mi camarada, hasta California Gracias Padre, vente, no quisiste el gallo No, no ¿Quieres lo que estás perdiendo? No, no, no saben de lo bueno Saludos, saludos Nos vemos pronto por allá Comiendo puros este, de Sassi Bisky ¿Cómo le dicen allá? Sassi Bisky del McDonald's Ah, híjole 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 ¿Qué tal está la panza? ¿La panzita está buena? Sí, está bien. Calientita, ¿verdad? Calientita. No, no la cambia por un sassy. Allá se les va a antojar a los que están bien. Sassy bisque le dicen allá en Estados Unidos al S de McDonald's. En menudo. No hay tortillas, pero me voy a traer. ¿Voy a comer paña de allá? Gracias. Pues así es, muchachos. Así es. Aquí andamos en Amuco. ¿Cómo tenés? ¿Se llama algo? Aquí estamos en casa de la familia Valenzuela, amigos. Aquí estamos en casa de la familia Valenzuela. Muchísima comedera. Sí. Es el picadillo de esta. Picadillo. Ajá, picadillo. Harto que hacer. Sí. Para que coman todos la gente. Al rato viene la comida. Tienen que darle el almuerzo y la comida. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.